¡Baila! Este nuevo ritmo que se llama cha-cha-cha Unísono se canta, se dice cha-cha-cha Con unos pasitos para acá, para allá Cha-cha-cha 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 El silberro tiene los demás de los viejos Tiene una luz y al extra a mi frente El silberro tiene los demás de los viejos Tiene una luz y al extra a mi frente Para ti, amor, no hay nada en mi corazón Para ti, igual, no queda nada de amor No quiero tu corazón Ni tampoco cabezazo No quiero tu corazón Ni tampoco cabezazo A ver El chia-chia-chia Más rico y sabroso El chia-chia-chia De los cariños Cha-cha-cha-cha Cha-cha-cha-cha Nuevo ritmo Du erosion Muy sabroso ze Unipachito para acá Si tú la bailas viendo el pasito, vea que sabroso es. Bacio, qué rico, bacio, cha-cha-cha, qué rico, cha-cha-cha. Bacio, qué rico, bacio, cha-cha-cha, qué rico, cha-cha-cha. Bacio, qué rico, bacio, cha-cha-cha, qué rico, cha-cha-cha. Bacio, qué rico, cha-cha-cha.